CULTURA DIGITAL ¿Está triste? Sí ¿O está coqueteando? No sé Es como que se agacha y se va de lado Sí Cada que la veo venir Está a dos de ¿De morir? De perecer Bueno Listo ¿Qué hay, amigo? Cuéntanos Hoy no me peiné, puedo ver en ese toma Hoy no te peinaste Hoy, el día de la graduación Bueno, de la cena Le decían al Wyn que por qué no se había peinado Y el Wyn lucía su espléndida cabellera ¿Otra vez la cortina ya está bien? No, dice que no, que no está bien Bueno, hoy les traigo No sé qué tan nuevo sea para ustedes Tampoco tengo muy claro si ya lo comenté en este espacio Así que O si ya lo comentaron algunos Si no Empezamos con esta nota Que será de gran utilidad para algunos miembros del equipo Que es un reloj que trae un alcoholímetro integrado Ajá Así es Hay una compañía que se llama Tokyo Flash Que lanza un reloj Que justamente esa es la peculiaridad Que trae un alcoholímetro Y bueno, simplemente hay que soplar Tiene un sensor Y la pantalla del reloj cambia de color Y puede indicar En función del grado de alcohol que tengas Verde, amarillo y rojo Obviamente rojo es que excediste el grado de alcohol para que puedas manejar Y bueno, amarillo es que más o menos Y verde es que no hay ningún problema Y puede seguir circulando Oye, es que hay muchas cosas que se hablan de acuerdo al alcoholímetro Que a veces es que nada más me tomé una cerveza Pero no había desayunado nada O no había comido nada Es que se llama Kisai Intoxicated El nivel de alcohol que le muestra a esta persona Ahora, no está tan caro Cuesta 99 dólares Ya está a la venta Y creo que podría ser de gran utilidad ¿No? Pues sí, en algunos casos sí No sé, a lo mejor habría que checar exactamente cuáles son los grados Porque a lo mejor acá te pone verde Y te detienen en un operativo Y de todas maneras te van a atorar Sí, claro Pero si te pone amarillo Independientemente de operativo o de lo que sea Ya sabes que no debes manejar por asuntos de seguridad ¿No? O sea, es un indicador que puedes traer todo el tiempo Y bueno, que puede evitar muchos accidentes Ahí está el sensor, mira En donde hay que soplarle De hecho, lo que dice es que además te pone una especie de juegos y retos Después de que identifica tu grado de alcohol Por si eso no es suficiente Ok, entonces amarillo, perdón, verde, amarillo y rojo Así es Ya cuando no encuentras ni dónde soplarle, pues ya valió gorro Claro, ya Definitivamente Hay aplicaciones, por ejemplo Hay algunas aplicaciones para el smartphone que te ponen acertijos Ajá Si no los puedes responder te dicen que ya estás muy tomado Que ya estás medio tarú Incluso te dan opción de enviarle mensaje a alguien para que venga por ti O de enviar una alerta a algún taxi o algo así Ajá Aquí en el video podemos ver a un individuo que está utilizando Que aparentemente ya lleva varias cervezas y ahí ya está en rojo Ajá Es muy útil que sí podría servir Tengo que también ponía en molestarse, ¿no? Me estás diciendo borracho Bueno, es que puede haber interpretaciones Una vez me estás diciendo borracho y otra vez Tanto te importo que buscas la manera de protegerme Que esa es la segunda, ¿no? Ya vi que no puedes controlar tu manera de beber Entonces mejor te regalo O la otra es que Un reloj con alcoholímetro Que yo maneje también Entonces es como me sucede el fin de semana Ok, ese es el primero de ellos, ¿no? El asunto del alcoholímetro Así es, este es el Kisai Un reloj de Tokio Flash Ok A 99 dólares Bueno, otra, una nota bastante curiosa Ya saben que Normalmente no comento cosas de gamers Pero esto es muy curioso y seguro a muchos les interesará Surgió en la semana, la semana pasada Ajá Y resulta que Satoru Iwata Satoru Iwata ¿Saben quién es? No No ¿Cómo es posible? Bueno, es el presidente de Nintendo Y es el CEO El CEO de Nintendo of America Y bueno, él en una junta con inversionistas Comentó un dato que resulta encontraron en función de un estudio Normalmente Nintendo para saber la dificultad que debe incluir en sus videojuegos Se dedica a hacer pruebas con diferentes usuarios para saber cuál es el nivel de dificultad promedio que debe tener un videojuego La sorpresa fue que a los gamers de esta generación les cuesta mucho trabajo pasar el primer nivel de Super Mario Bros. 1 Que es realmente muy curioso Ajá, sí, pues uno supondría que es coser y cantar Claro Satoru comentó que los gamers estudiados este año Que de ellos el 90% no pudo pasar el primer nivel en cuestión Y como datos curiosos para los que nos ven en estamosalario.com y no se acuerden de cuál es el primer nivel de Super Mario Bros. 1 Es este Ese Goomba, el longuito se llama Goomba Ajá Y bueno, un dato curioso es que el 70% de los jugadores murió frente al primer Goomba Porque no sabía qué hacer Y bueno, el 90% no pudo pasar el primer nivel Otros no entendían para qué servían los tubos ¿Cuál es el concepto de los tubos? El 50% murió al menos dos veces Y otros, no especifica el porcentaje, pensaron que las monedas eran enemigos y las evitaron Las monedas La mayoría de los gamers que estuvieron a prueba No utilizaron el botón de correr Recuerdan que uno podía acelerar la velocidad para ir más rápido Y bueno, el inversionista Digo, el presidente de la compañía terminó diciendo que no podía recordar otros aspectos Este Que le causaran tanta depresión al enterarse que Que los gamers analizados esta vez no pudieron ni siquiera pasar el nivel 1 Que ahí termina el nivel 1 Sí, claro De hecho ya nada más te impulsas y llegas Bueno, tienes que correr, ¿no? Esa era la clave Y ahí 2 mil puntos Ay, 5 mil La clave era regresarte al filito de la escalera Si no, nunca llegabas a los 5 mil A la parte alta A los 5 mil Pues cómo ven que los gamers de hoy No entienden qué es Super Mario Bros y cómo funciona Bueno, pero ponles uno donde con una mano tengan que mover Que caminan hacia adelante y otro hacia los lados Y maten 10 millones de monitos Seguramente lo hacen en poquitito tiempo, ¿no? Sí En teoría las habilidades son distintas Y obviamente con la tecnología Por ejemplo, Kinect o Wii En el caso de Nintendo Este Funcionan los videojuegos Funcionan de manera diferente hoy en día Pero Digo, yo creo que cuando a nosotros nos tocó Super Mario Bros Tampoco sabíamos exactamente Claro Cómo funcionaba, ¿no? Pero no sé si a este grado Es muy curioso Yo creo que las generaciones de hoy son más tontas Es que sobre todo cuando tú Ya los mataste Sí Cuando empezabas a jugar estos Normalmente la primera vez Que tomabas el Nintendo y tal Tenías cierta idea Ahora, si tú eres un gamer Y te ponen esto Todavía me parece más increíble que no lo hayan logrado Si se lo pones a un Que en su mula vida ha jugado Pues entiendes que a la primera lo maten ¿No? Pero cuando ya estás habituado a los juegos Pero creo que es más bien un asunto cultural Es decir, estás habituado a los juegos Y seguramente En el Pues en el inconsciente colectivo Tú has escuchado que un honguito Te da una vida ¿No? Entonces se encontraban al primer honguito Y morían No, era un asunto no de gamer Sino un asunto cultural Sí, sí Creo yo O sea, el 70% morían con el primer GUM 70% Es que es altísimo Sí, claro O sea, que el 90% no haya podido pasar el primer nivel Ajá Es demasiado Sí, qué cosa Bueno, pues ahí está Sí, las generaciones cambian Y como tal La información que traen, ¿no? Sí, así es Bueno, pues ese es el El comentario Que ya habíamos comentado lo del reloj Sí, no habíamos visto el video Ni la explicación Ya había comentado lo del reloj con el colímetro Pero bueno Fue bastante ilustrativo Y pues bueno Estas son las dos notas que traigo De cultura digital Pues ahí está Cultura digital Para que encuentren al Wynn en Twitter Arroba Wynn y Berto Y por mail En Wynn Arroba estamos al aire Punto com Cultura digital Al aire En el aire En el aire En el aire Arroba Wynn